o la gente linda del coleccionismo y seguidores de la causa messenger z de salvat por fin tengo en mis manos el fascículo número 8 como lo sufrí realmente como saben les estuve explicando en un vídeo que mi canillita no lo había recibido de la distribuidora y bueno en ese vídeo muchísimos me comentaron que sí que lo tenían sin problemas y solamente un par me dijeron que tenían lío como yo me quería prender fuego porque realmente lo esperaba hace mucho este para mí es un fascículo muy esperado y también muy temido muy esperado porque como ya vamos a ver nos vienen las piezas para conformar el cuello del más sincero entonces vamos a tener la cabeza y el cuello enteros pero muy temido también porque viene la parte de la plaquetita donde vamos a conectar todos esos cables hitos que nos sobran que están saliendo por abajo de la cabeza y va a ser un lindo kilombete así es que hay que tomarlo con paciencia y con tranquilidad ya estuve pensando algunas cositas para mejorar el tema de cómo conectar los cables así que lo voy a hacer tranquilo y despacio pero por lo menos ya lo tengo en la mano como lo sufrí por favor espero que ustedes no les haya pasado porque realmente uno ya piensa en dejar todo en cómo conseguir otro que os quiero que traiga los fascículos que tenga continuidad que le puedas tener confianza bueno lo resolvimos después de cinco días que todo el mundo lo recibió lo recibo yo y acá lo tengo así es que vamos a estar abriéndolo en este momento muy bien y acá lo tenemos al malvado este que me hizo transpirar como loco vamos a ver qué nos trae el fascículo como siempre en primer página el índice de todos los componentes que nos trae y a dónde pertenecen luego las instrucciones que se ve que están complicaditas siguen las instrucciones y agárrense de la silla porque viene complicadete pero lo vamos a hacer juntos lo vamos a hacer fácil ya van a ver en la página de la guía técnica el puño cohete y en la guía de episodios el número 8 la verdadera identidad del gran demonio ahora y en la contratapa tenemos ilustración de go nagai y cómo se transformó en las animaciones actuales de toy animation y ya con el fascículo en la mano vamos a ir directamente a la mesa de trabajo sin antes decirle pequeño demonio porque lo que me costó conseguirlo fue muchísimo así es que gracias a todos los que se preocuparon me averiguaron con su kiosquero pero bueno lo aguanté un poco más al mío y les llegó antes que nada te pido por favor que te suscribas que dejes tu like y tu comentario y si alguien quiere aportar a este contenido lo va a poder hacer en un link que les dejo en la descripción y ahora sí vamos directamente a la mesa de trabajo muy bien como siempre vamos a sacar las piezas del blister con cuidado porque tenemos piezas finitas y transparentes así que tengan cuidado yo creo que en un comienzo las voy a dejar así para que se mantengan y no se caigan hay piezas muy finitas que se pueden perder y controlen que tengan todo porque un suscriptor me dijo que esta pieza de silicona no le había llegado así es que iba a comprar otro fascículo no sé si lo podrá cambiar ojalá que sí pero controlen que esté todo tenemos dos partes del cuello tenemos la plaqueta con sus coberturas tenemos dos plastiquitos tenemos dos cornetes que son plateados dos fibras ópticas para que trasladen la luz adentro de los cuernos esto de las antenas muchos tornillos y después tenemos tres partes acá de la articulación que tienen que ver con la articulación entre el cuello y la cabeza arrancando entonces lo primero que vamos a usar serían estas dos piezas una es de goma y la otra es de plástico simplemente se tiene que insertar dentro ahí porque esto tiene que ver con la articulación va a tener un movimiento hacia cualquiera de los lugares así es que eso va bien y después este capuchón de goma lo vamos a meter en este reservorio que simplemente lo acomodamos así lo tenemos ahí lo apretamos no hay problema y queda ahí agarrado muy bien ahora vamos a agarrar las partes del cuello fíjense ustedes que una de las partes tiene estos cuernos acá que les salen al costado y la otra no así es que eso nos va a dar referencia de cómo van las piezas tengo que decirle que esto es metal así es que genial se siente bien pesadito la verdad que la terminación de la pintura es espectacular así que buenísimo y entonces agarrando esta pieza que estuvimos conformando recién la de la articulación fíjense ustedes que esta partecita es más pequeña que ésta o sea este saliente es más angostito que éste así es que la parte más angostita la vamos a ubicar en el lugar del cuello que no tiene los cuernos así es que lo vamos a poner así va a tener que quedar ahí perfecto y después con la otra parte del cuello lo vamos a poner encima que también tiene que encastrar perfectamente ahí para que nos deje la articulación ahí perfecto se entiende bueno genial porque ahora en estos cuatro orificios vamos a tener que poner cuatro de los tornillos plateados que nos vinieron cinco en total vamos a usar cuatro para poner aquí muy bien entonces teniendo presionado ahí le mandamos con el destornillador y ubicamos cada uno de los cuatro tornillos haciendo la presión necesaria para que queden bien agarraditos como siempre una vez que tenemos los cuatro tornillos puestos reajustamos para que quede bien bien armado bien firme perfecto una belleza realmente porque esto al ser de metal queda totalmente genial muy bien ahora vamos a recuperar la cabeza de nuestro messenger yo les recomiendo que le saquen por ejemplo la mandíbula y también los lentecitos para estar trabajando más cómodos y ahora el fascículo nos dice que armemos la parte de las antenas yo en este momento no se las voy a armar porque hay que hacer todo este tema de los cables y para que dejarlos puesto lo voy a hacer sobre el final del fascículo para que no me moleste ahora al manipular la pieza entonces el paso que vamos a estar haciendo ahora es ponerle esta tapa acá arriba de la cabeza con este saliente hacia adelante hacia los ojos primero ubicamos la parte trasera y después dejamos caer y tenemos que fijarnos que encastre bien hay que empujarlo un poquito para que se meta bien donde tiene que estar tiene que quedar bien ahí al ras lo tienen que sentir que quedó bien entonces después sosteniéndolo lo vamos a dar vuelta entonces van a tener dos recorridos ahora uno por aquí y otro en la parte frontal exactamente en línea recta hacia ese miren qué lío de cables que ya tengo pero bueno ahí van dos tornillos negros de la misma bolsita que vinieron los plateados que usamos recién yo recién abrí una bolsita de tornillos para no confundirme son unos tornillos negros que tienen como una arandelita pegada digamos no que viene ya con la forma del tornillo así es que vamos a sujetar eso para que no se nos caiga la tapa voy primero aquí que es donde tengo el orificio más visible y lo ajustó no mucho pero lo ajustó muy bien y ahora entre esos dos tornillos que vemos acá en el medio hay un pequeño orificio para poner el segundo tornillo negro así es que lo agarro con el destornillador que está imantado y directamente lo ubico ahí como para que sujete ahí y lo vamos ajustando muy bien y después simplemente corroboramos que esa parte que le pusimos esté totalmente fija así es que perfecto muy bien vamos a usar los tornillos más largos que nos vinieron esa bolsita donde vienen solamente dos tornillos vamos a usar sólo uno para unir la cabeza y el cuello entonces lo primero que vamos a hacer es pasar nuestros cables hitos dividiéndolos en izquierda y derecha para que pasen por estos dos agujeros que tiene el cuello entonces pasamos los cables de la izquierda los cables de la derecha y los hacemos que pasen sin que se mezclen de un lado y del otro para que lleguen con un poco más de recorrido a donde tienen que ser enchufados que es la plaquetita así es que separamos y pasamos por esos agujeros muy bien vamos pasando de a uno con sus respectivas calcomanías que nos indican qué numerito tienen los cables así es que los vamos pasando con tranquilidad porque pasan muy justitos y después hay que doblar un poquitito la calcomanía para que logre pasar muy bien y ahora vamos con los del otro lado muy bien excelente hemos pasado nuestros cables hitos por dentro de los dos agujeros y ahora que los tenemos divididos vamos a encastrar lo que es el cuello con ese orificio que tiene ahí en la parte de la cabeza para poder pasarle un tornillo desde el otro lado así es que lo tenemos que invocar ahí intentando no romper los cables hitos que parece que va a ser bastante difícil muy bien esto es algo bastante engorroso porque los cables es como que hacen un poquito de fuerza pero bueno una vez que lo tenemos ya encastrado en lo que es la articulación vamos a darlo vuelta y le vamos a poner el tornillo que sujete esto y ya veo que esto viene bien complicado así es que lo damos vuelta y le vamos a poner un tornillo de esos largos que les estuve diciendo lo voy a dejar caer ahí ahí y lo voy a atornillar intentando que todo quede bien y agarrado así es que ajustamos ahí y realmente me queda el cuello muy flojo voy a intentar ajustar más y si realmente el recorrido del tornillo es bastante largo le tienen que dar bastantes vueltas así es que ahí queda la articulación la verdad es que no queda muy firme así es que le voy a dar un poco más a ver si se puede y no ya no da más eso es lo máximo así es que esto tiene que ver con lo que es la articulación y no con el ajuste del tornillo tenemos que tener en cuenta que esto es realmente pesado para una articulación así plástica así es que bueno tampoco le estemos dando con todo y también lo que les voy a recomendar es que después una vez que esté armado no lo giren tremendamente hacia un lado y hacia el otro porque tienen que recordar que tenemos los cablecitos ahí pasando y si ustedes giran mucho van a terminar cortando alguno de los cablecitos si así es que después cuando esté armada le tenemos que poner cuidado y no exigirlos muy bien ahora lo que vamos a hacer es armar la plaqueta con su carcasa y vamos a usar uno de los tornillos que nos quedaban la bolsita sin abrir que son cuatro tornillos negros vamos a usar en este momento sólo uno de los tornillos pero lo que tenemos que hacer es poner esta plaqueta dentro de la carcasa que va a entrar de una sola forma porque fíjense que uno de los chupetitos estos es más grande que los demás y tenemos que buscar cuál es el agujero que permite que pase ese así es que lo ponemos y al dar la vuelta vemos que encastran todos los chupetitos perfectamente porque pusimos el más grande donde tenía que ir así que perfecto y ahora vamos a ponerle esta tapita de este lado y vamos a sacar todos los tornillos menos uno y le vamos a poner un tornillo ahí en el medio perfecto ya lo tenemos ajustado nuestra plaqueta preparada ahora para que tengan en cuenta la plaqueta tiene ahí grabados ciertos números espero que se pueda ver bien pero ustedes fíjense que empieza por el 1 el 2 el 3 el 4 se entiende que cada uno tiene su número 5 6 7 y 8 entonces no entiendo por qué le pusieron el 1 el 2 acá abajo y después arranca el 3 para este lado pero bueno es así es 1 2 3 4 5 6 7 8 se entiende como sabemos el 8 va a ser el más grande ese nos va a diferenciar cómo vienen todos los demás pero si ustedes le quieren hacer alguna marquita yo voy a intentar para también facilitarles a ustedes poner una pequeña calcomanía ahí que me diga los numeritos para no confundirme y vamos a ver cómo queda voy a probar por ejemplo agarrar esta etiqueta de cassette bhs que tenía por ahí tirada y le voy a cortar estos numeritos a ver si me ayudan en algo yo le puse estas etiquetas a ver si me ayudan a visualizar mejor número 1 número 2 acá donde puse el 0 que era el único número que tenía sé que empieza para ahí el 3 4 5 6 7 y el más grande es el 8 así es que eso a ver si me ayuda un poquito a visualizar y también en el vídeo tal vez a ustedes les mejore un poco la visión así es que esto ahora va encastrado dentro del cuello y le vamos a poner dos tornillos de esos negros que usamos recién para acá le vamos a poner acá para que lo sostengan bueno ustedes si no tiene una calcomanía así también pueden hacer alguna marquita con el liquid paper por ejemplo con un esmalte cualquier cosa que les facilite después ver los números ahí adentro porque después se va a complicar un poquito así es que ahora lo vamos a poner acá dentro del cuello fíjense ustedes que el chupete más grande el 8 tiene que quedar para la nuca del messenger así es que vamos a separar los cables y vamos a meterlo ahí adentro y le vamos a poner dos tornillos muy bien una vez que lo tenemos ajustado vamos a tener que poner cada cablecito en su chupete así es que bueno recordemos que yo puse el 1 el 2 y el 0 que el 0 es el 3 y de ahí para la derecha 4 5 6 7 y el 8 es el más grande seguramente primero voy a intentar con la mano a ver qué onda si no traje un par de pinzitas de depilar o dos pares de pinzitas que encontré en casa que cada uno puede tener en su casa y que tal vez nos ayude a encastrar esos cable citos ahí porque el tamaño es bastante pequeño para hacerlo así es que vamos a intentarlo y esta es la parte más sufrida del fascículo bueno que lo hemos logrado después de un largo rato realmente es bastante sufrido todo esto pero bueno hay que dar a los cables hitos van así pero se cruzan y que se yo la verdad puse cada uno en su lugar realmente es bastante difícil es muy acotado el lugar esto se mueve porque está agarrado a lo que es la articulación así es que realmente bueno esperemos que esté todo bien ya lo comprobaremos cuando podamos enchufar esta plaqueta así es que bueno ahí quedaría este paso espero ustedes les ha resultado más fácil muy bien y ahora vamos a colocar estos dos capuchones en los cuernos esto que les salen del cuello así es que uno en cada lugar perfecto y para el fascículo ese sería el último paso pero para mí que no le hice todavía lo de las antenas para poder manipular bien la pieza lo voy a hacer ahora así es que bien vamos a agarrar lo que es la fibra óptica que es como ese cable citó bien finito transparente y lo vamos a poner adentro del cornet de este que es color plateado metálico así es que vaya adentro y una vez que está ahí adentro lo vamos a poner dentro de la antena que tiene el plastiquito ese transparente porque esto lo que va a ayudar es a que la luz que sale de acá con un led llegue perfectamente acá a la punta y tenga buena luminosidad así es que una vez que lo tenemos ahí se lo vamos a poner al messenger y ahí va queda con la partecita transparente para adelante vamos a hacer lo mismo con el del otro lado le ponemos la fibra óptica ahí adentro y vamos a introducir esto en la antena que tiene el plastiquito transparente y se lo vamos a poner a la cabeza del más y ya lo ajustamos con la parte transparente hacia adelante y ahora si tenemos conformada la cabeza le voy a poner el antifaz ahí va y también le pongo la mandíbula para que quede más armadita y la puedan ver bien porque ya tenemos nuestra cabeza y también todo el cuello buenísimo bien pesado nos falta el pílder acá arriba que ahí se va a completar hasta el fascículo 36 o sea que falta bastante bastante pero esto hasta el fascículo 8 realmente es una joyita es hermoso mucho metal luces led espectacular la verdad yo estoy muy contento espero que ustedes también y espero que les haya servido el armado de este fascículo que es bastante complicado les mando un abrazo y nosotros sigamos coleccionando y